El Observatorio de Fenómenos Naturales, o FENA, pronostica para este fin de semana la posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas ocasionadas por la onda tropical número 9, principalmente en las regiones del Caribe nicaragüense. Tenemos localizados dos eventos, uno de los que es el huracán categoría número 1 Adrián que va circulando sobre el Pacífico Oeste y mantenemos otro sistema que es la tormenta tropical Beatriz que sigue avanzando y que tiene posibilidad de llegarse a convertir en las próximas horas en un posible huracán categoría número 1 sobre el borde de la costa oeste de México. Para este día viernes en el trópico está localizado el huracán Adrián categoría número 1, la tormenta tropical Beatriz, la onda tropical número 9 que se viene acercando al Caribe de Centroamérica, principalmente en Nicaragua y Honduras, un sistema de baja presión localizado al sureste de Centroamérica como dos ondas tropicales circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para mañana sábado mantenemos que la onda tropical número 9 sigue acercándose y ya se ha convertido Beatriz en un huracán categoría número 1 y sigue su circulación dos ondas tropicales sobre el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día domingo se acerca la onda tropical número 9 sobre el Caribe de Centroamérica, principalmente Honduras-Nicaragua, acompañada de un sistema de baja presión de 1.800 mV, como también hay la localización de la onda tropical número 10 que está pasando a las Antillas Menores y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Mientras que el día lunes la onda tropical número 9, a partir del día sábado, domingo y lunes, estará afectándonos con posibilidades de lluvia al transcurso del paso de esta onda tropical número 9 en la parte del Caribe. Mientras que dos ondas tropicales siguen circulando, una en la del Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica y otra onda tropical del Atlántico hacia el Caribe. Para hoy viernes mantenemos posibilidades de algunas lluvias en horas de la tarde hacia en horas de la noche que estarán afectando a la zona del noroccidente, la zona del Pacífico Sur, la zona del Río Blanco, Triángulo Minero y la Libertad de Chontales. Mientras que para mañana sábado mantenemos las condiciones de parte del ingreso de la onda tropical número 9, generándose lluvia en horas de la mañana a partir de las 10 en adelante y en horas de la tarde con intensidades de lluvia de Río Blanco hacia el sureste, como también en la zona del norte hacia el Pacífico. El día domingo tendremos bastante intensidad de lluvia debido al paso y al acercamiento de la onda tropical número 9 que estará generándonos estas condiciones de lluvia, como también para el día lunes que mantendremos condiciones de lluvia al paso de estos remanentes de la onda tropical número 9. Tantos días martes, miércoles y jueves y viernes de la otra semana mantendremos condiciones de posibilidades de lluvia siempre en horas de la tarde. Las temperaturas mínimas al amanecer Pacífico 23-26, región central 19-25, Triángulo Minero 23-25, Caribe de 25-28, temperaturas máximas Pacífico 29-35, región central 28-32, Triángulo Minero de 31-32 y Caribe de 28-30 grados Celsius respectivamente. Las velocidades de viento para el Pacífico mantenemos en promedio de 22 a 56 kilómetros por hora, región central de 30 a 53 kilómetros y la parte del Caribe mantendremos de 28 a 38 kilómetros por hora. Para Noticias 12, Gloria Campos.